Buenos días, mi nombre es Cristal Porcayo Espinosa, soy alumna del CETIS 41 aquí en Acapulco, tengo 18 años de edad, curso la carrera técnica de enfermería general. Yo no tengo un papá, yo no tengo digamos que más que a mi mamá que me ayuda con apoyo moral y mis hermanos que son los que me ayudan económicamente, limitados pero ahí vamos. Tengo que trabajar para poder estudiar, me piden el bachillerato y si no vete a limpiar los pisos y sí o sea uno lo tiene que hacer porque la oportunidad hoy en día está demasiado cerrada. El CETIS 41 ha sido para mí una gran oportunidad. Hacemos prácticas en el Hospital General de Acapulco y en el Issste, recibimos conocimientos de lo que es el tronco común de materias y de lo que es nuestra carrera, entonces ampliamos nuestro conocimiento. En mi colonia digamos que es la zona rural de Acapulco, es San Isidro. Trasladarme desde San Isidro hasta la zona de hospitales y es muy lejos, son muchos pasajes, entonces si yo no trabajo yo no puedo sacar mi carrera técnica. Yo he participado en certámenes de oratoria, he llegado a etapas estatales, nacionales también, he participado en declamación, la poesía me encanta, concursos de académicos de todas las materias. En la secundaria también por igual tenía una trayectoria en concursos de cultura de la legalidad, llegaba de trabajar por ejemplo en las noches y tenía que venirme a la escuela a las 7 de la mañana para poder estar aquí temprano, uniformada y con todas las ganas como siempre. Tenemos la misma capacidad que todos los demás, que todos los que tienen allá en su lado bonito, eso es lo que hace falta para mí para transformar México, porque nosotros tenemos la fuerza, tenemos la energía, podemos salir adelante a pesar de todo, titularme como enfermera técnica y después continuar con la licenciatura en enfermería. Ese es el plan, seguir con esta carrera. Mis motivaciones, principalmente mi mamá, necesito ayudarla y ella es la que me motiva todos los días, mis hermanos, porque yo en ellos veo un ejemplo de lucha, de lucha diaria, entonces ellos son mi motivación principal, todo con ellos, sonrisa de fuerza. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República